Hace exactamente una semana, el pasado miércoles, se llevó a cabo el acto de asunción de las nuevas funcionarias de distintas áreas del rectorado de la Universidad Nacional de La Rioja. Con una fuerte perspectiva de género y principalmente de paridad de género, los cargos fueron otorgados a, por un lado, la nueva secretaria de Asuntos No Docentes, Laura Míguez, por otro lado, la nueva subsecretaria de Autoevaluación y Asesoramiento Curricular, Sonia Sánchez, y en un hecho histórico, asumió la primera mujer al frente de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. En este caso, quien ocupará el lugar será Florencia Tapia, quien antiguamente se desempeñaba como secretaria de Asuntos Estudiantiles del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación. Ese lugar, por el momento, será ocupado por la estudiante de Psicopedagogía, Antonella Boano. Por otra parte, quien acompañará en la tarea Florencia Tapia, quien estará a cargo de la Coordinación General de la SAE, será Facundo Pérez, y de esta manera, lo que queremos desearle es el mayor de los éxitos a todos los nuevos funcionarios de la universidad. Y aprovecho el momento para mandarles un abrazo muy grande y un feliz día a todos los y las estudiantes que nos siguen en el programa de Toma Nota.